Iberdrola registró una cifra récord de inversión de 2.500 millones de euros en el primer trimestre, un 45% más que en el periodo anterior. Este incremento de actividad nos permite crecer a un ritmo superior al previsto. También nos ha permitido incorporar más de 2.500 personas a nuestro grupo en el primer trimestre. Contamos en este momento con 8.700 megavatios de capacidad renovable en construcción, con más de 80 proyectos eólicos, marinos, terrestres, fotovoltaicos y de almacenamiento hidroeléctrico y baterías. Con las obras además que tenemos en marcha para los próximos años, estamos generando 30.000 empleos en nuestro país y más de 100.000 en todo el mundo. Iberdrola está poniendo su fortaleza financiera y su liderazgo al servicio de la recuperación económica. Y también hemos mejorado durante este trimestre nuestra estructura financiera, reduciendo nuestra deuda y consolidándonos como líderes mundiales en financiación verde y sostenible con más de 32.000 millones de euros. Con todo, nuestro beneficio neto ajustado ha crecido un 12% hasta los 1.082 millones, impulsado por el buen comportamiento de los negocios de redes y renovables. La buena marcha de la compañía tras año récord 2020 nos va a permitir proponer a la Junta General de Accionistas una retribución total de 0,42 euros por acción, lo que supone un incremento del 5% respecto al año anterior.